¡Hola amigos! Soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón mi amor. Al llegar al final, ustedes podrán dominar 100 expresiones verdaderamente útiles. Hoy veremos la lección 59. Leo y sus amigos de Aikido viajan a bordo del tren que los lleva a Kamakura. ¿De qué van conversando? Escuchemos. ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? Analicemos el contenido de este diálogo. Min, una estudiante, y Leo conversan sobre su vida en Japón. Min dice a Leo, A mí todavía se me dificulta comer el natto. Nígate significa literalmente se me dificulta o no es mi fuerte. Hay mucha gente a la que le desagradan las semillas de soja fermentadas a causa de su olor penetrante y su apariencia pegajosa. Leo contesta. Y a mí, el wasabi me desagrada. En este caso, mo significa tampoco es mi fuerte. Wasabi es un rábano verde japonés que se usa como condimento del sushi y el sashimi. Deben tener precaución al comerlo, ya que es muy fuerte y llega a picar la nariz. Mientras tanto, Mario saca unas latas de comida y dice, ¿Quieren probar esto? ¿Quieren probar esto? Es la expresión de hoy. Leo no sabe qué es y le pregunta a Mario, ¿Qué es eso? Espero que hayan podido comprender bien este diálogo. Escuchémoslo nuevamente. ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a escuchar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? ¿Quieren probar esto? ¿Qué es eso? Esta expresión la utilizamos cuando ofrecemos algo de comer o de beber. Kore significa literalmente esto. Mientras que ikaga desuca quiere decir, ¿Quieren probar? Por supuesto pueden sustituir kore por el nombre del objeto, pero kore es una palabra muy útil si no sabemos cómo se llama ese objeto en japonés. Y kaga desuca es una expresión que usamos cuando deseamos ofrecer algo o preguntar si alguien quiere alguna cosa. Cuando solamente estamos ofreciéndola, podemos decir, Kore, dozo. Por favor, tome esto. Ambas expresiones son muy útiles y les recomiendo que las memoricen para utilizarlas cuando se presente la situación. Kore, ikaga desuca. Y kore, dozo. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero vamos a escuchar una versión lenta. Kore, ikaga desuca. Como se trata de una pregunta, deben elevar la entonación al final de la oración. Vamos a pronunciarla juntos. Kore, ikaga desuca. ¿Qué tal? Ahora vamos a pronunciarla a ritmo normal. Kore, ikaga desuca. Muy bien. Ahora llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada, para nuestros amigos que quieren aprender aún más. Como hemos visto, Kore, ikaga desuca. Es una expresión con la que ofrecemos alimentos o bebidas a alguien, así como para preguntar a alguien si desea algo. La expresión, ikaga desuca, también la usamos para sugerir una idea. Y en este caso sería, ¿qué le parece? Por ejemplo, un agente de viajes nos sugiere visitar Kioto, diciéndonos, ¿Kioto wa ikaga desuca? ¿Qué tal un viaje a Kioto? La palabra, wa, la agregamos a la idea que proponemos, que en este caso es Kioto. Espero que hayan disfrutado la lección de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en Japonés, Japón mi amor.